Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. Muy buenos días, Auditorio de Radio Sonora, les saludamos en este espacio de noticias. Para brindar certeza jurídica en el uso de las aguas nacionales a productores del Valle del Yaqui y Mayo, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, entregó 55 títulos de concesión en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich. Estuvo el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, quien resaltó la importancia de la entrega de estos títulos que, como lo indicó la gobernadora, brindarán seguridad a los productores del sur del estado. Con estos títulos de concesión, los productores podrán usar las aguas nacionales de manera legal en actividades pecuaria, agrícola-pecuaria, agrícola y acuícola. Se trata de títulos nuevos, así como prórrogas por 20 años. En información nacional, la inflación durante la primera mitad de noviembre sorprendió con una baja a un nuevo mínimo histórico de 2.27% a tasa anual, informó esta mañana el Inegi. Analistas consideraban que la inflación había tocado fondo en la segunda quincena de octubre, cuando se elevó por primera vez en seis meses. La inflación de la quincena fue de .52%, frente a un esperado de analistas de .74%. Es parte de la información que tenemos aquí en Radio Sonora. Quédese con nosotros. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.